Música Señor Diputado Eduardo Andrade Sánchez, Presidente de la Mesa Directiva de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado El que suscribe, diputado, a la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado en ejercicio de la atribución que me confiere los artículos 34, fracción primera de la Constitución Política Local, 48, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 8, fracción primera del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Poder, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto que reforma la fracción segunda del artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo la siguiente exposición de motivos. La población de la entidad veracruzana experimenta en nuestros días un fenómeno de migración constante que lleva a muchos veracruzanos fuera del territorio del Estado y mayormente fuera del territorio nacional. Cientos de miles de nuestros paisanos se encuentran en otras latitudes, por motivo de empleo sobre todo, pero se mantienen vinculados a la tierra que los vio nacer por el sentimiento y el interés respecto de cuanto aquí acontece. Esa permanencia fuera de Veracruz puede prolongarse por mucho tiempo, incluso por el resto de la vida, sin que se pierda el sentimiento y la vinculación con Veracruz, que suelen transmitirse a los hijos nacidos fuera del territorio del Estado, por las mismas razones que imponen a sus padres la lejanía geográfica. La Constitución Política Local, en su artículo 11, fracción segunda, reconoce como veracruzanos a los hijos de padres o madres nativos del Estado, nacidos dentro del territorio nacional, en tanto que para nuestra Constitución Federal, conforme a la fracción segunda del apartado A de su artículo 30, son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padres mexicanos nacidos en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. La transcripción anterior y que se ha de considerar como veracruzanos a los hijos de padres o madres nativos del Estado, que nazcan fuera del territorio nacional, pues si la Carta Magna ya los reconoce como mexicanos, nada impide que el texto constitucional de la entidad los tenga también como veracruzanos. Una reforma constitucional en el sentido en que se propone sería un justo reconocimiento a los veracruzanos que no obstante encontrarse fuera de nuestro país, mantienen vivo el sentimiento y no sólo de identidad nacional, sino el más íntimo, el que los vincula al solar nativo, a la llamada patria chica y los transmiten a sus hijos que por lo mismo son ya veracruzanos. Por lo expuesto, se somete a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa de decreto que reforma la fracción segunda del artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo único. Se reforma la fracción segunda del artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para quedar como sí. Artículo 11. Son veracruzanos. La fracción primera queda tal cual está establecida en la Constitución y se reforma la fracción segunda diciendo lo siguiente. Los hijos de padres o madres nativos del Estado nacidos fuera de este, en el territorio nacional o en el extranjero transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano de gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. Atentamente, Veracruz Ver, 11 de octubre de 2011, diputado José Enrique Levento Colosso. Gracias. 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 Gracias.